La revista Benamérica y Cuidemos el Planeta presenta el top 5 de plantas carnívoras más impresionantes. Existen miles de millones de especies de plantas en todo el mundo. Lo más interesante de esta diversidad es que muchas de ellas son extremadamente fascinantes y hermosas. Otras con propiedades curativas, muchas ornamentales y luego están las plantas carnívoras. A estas últimas se les conoce el título de carnívoras debido a que obtienen los nutrientes necesarios para su desarrollo a través de animales invertebrados como pequeños insectos, larvas o gusanos que caen inocentemente en sus ingeniosas trampas naturales. El hábitat natural de la mayoría de las plantas de esta especie son los lugares o zonas con aguas estancadas y su mayor ventaja adaptativa es la que les otorga el beneficio de poder capturar sus presas. Dentro de este amplio mundo de especímenes existen especies, algunas más bonitas que otras. Asimismo, unas más ingeniosas que otras y esto no solo las hace singulares sino también asombrosas. Por ello, vale la pena observarlas y analizar su desarrollo o comportamiento en el medio ambiente. Un dato interesante sobre las plantas de la especie carnívora es que existen alrededor de 630 especímenes distintos. Hoy te presentaremos un top 5 de plantas carnívoras más impresionantes. Número 5. Drossera regia. Esta planta carnívora puedes localizarla solo en Sudáfrica, en estado silvestre. El nombre que recibe esta planta significa cubierta de rocío. Es una de las plantas carnívoras más impresionantes debido a que posee un aspecto singular e impresionante. Cuenta con hojas alargadas de hasta 2 metros de largo. Además, tiene un sistema de caza bastante sofisticado. Sus hojas se mantienen completamente rociadas de una saliva pegajosa que utilizan para atrapar los insectos. Esta planta crece generalmente desde abril hasta octubre y posee una flor realmente hermosa. Número 4. Lirio cobra. Esta planta carnívora posee unos colores alucinantes y estos son los que la convierten en una especie única en el mundo. Esta se posiciona perfectamente en este top 5 de plantas carnívoras más impresionantes del mundo debido a que poseen una lengua bífida que brota de sí misma. Su mecanismo de caza consta de una sustancia simbiótica por medio de bacterias que van disminuyendo a sus víctimas hasta que los transforma en los nutrientes que necesita. Todo el color rojo de su cuerpo sirve como trampa para atraer a los insectos. Número 3. Bromelia. Con un aspecto inofensivo y una carnada perfecta, las bromelias son plantas carnívoras realmente increíbles. Estas hacen con sus hojas unos embudos que seguidamente se llenarán de agua para atrapar a los insectos sedientos. Y lo más asombroso es que sus hojas son lo suficientemente lisas como para que sus presas no logren escapar. Y aunque estas no poseen enzimas digestivas, se consideran como carnívoras porque se alimentan de los organismos resultantes de la descomposición de sus víctimas, como bacterias y hongos que le conceden los nutrientes necesarios para su crecimiento. Número 2. Nepentes bicalcarata. Así como otras plantas carnívoras de la misma especie o familia de las nepentes bicalcaratas, cuentan con un tallo con grandes hojas que pueden medir hasta 30 centímetros de largo. Al igual que la bromelia, sus hojas forman una especie de embudo o cuenco que sirve como trampa. Al final de este agujero de la muerte se encuentra una sustancia o derivación de néctar sintetizado, producto de la misma planta. Esta carnada funciona por medio de un aroma atractivo para los insectos, haciendo que estos se introduzcan en ella y queden atrapados en este almíbar. Su destreza para cazar le concedió un puesto en el top 5 de las plantas carnívoras más impresionantes del mundo. Y número 1. Venus atrapamoscas. Se trata de una planta carnívora de la familia de las dionaea. Esta seguramente es una de las plantas carnívoras más hermosas de la Tierra. Brota solo en la primavera con rocetas de pequeños tamaños y se encuentra dotada de una carnada espectacular. Además de ser muy rápida, tan solo cae la presa entre sus cerdas, estas se encierran para impedir que los insectos escapen. Allí luego se descomponen y son absorbidos por el sistema orgánico de las plantas. Todo el proceso se lleva un tiempo estimado de 10 días aproximadamente. Esta planta carnívora es una de las más famosas conocidas gracias a los dibujos animados y juegos de video. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!